hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los ajustes de crossover sugerencias para uso en otro tipo de altavoz en el vídeo pasado hablamos sobre los ajustes del twitter que voy a dejar un card aquí arriba y en este vídeo vamos a hablar cómo podemos hacer una sugerencia de ajustes de crossover para los drivers ti titanio que son drivers que tienen una respuesta muy amplia entonces muy importante vamos a hablar un poco sobre este tipo de ajustes entonces vamos en crossover aquí en el procesador pro 2.4 de deterrence audio vamos aquí en crossover y en crossover muy importante vamos a ver dónde podemos empezar la respuesta del driver ti muy importante aquí sobre esto este punto los drivers ti tienen en su manual un punto importante que es la respuesta de frecuencia donde tenemos un ancho muy largo de respuesta pero la parte útil de este rango de respuesta no es exactamente cómo estás en la respuesta porque porque en la mayoría de los fabricantes de drivers o de autobuses la frecuencia de respuesta es una frecuencia de respuesta que va a menos 10 db entonces para uso no vamos a usar esta respuesta un driver ti puede tener su respuesta que va desde sus 1200 hertz hasta 2500 de inicio de respuesta a depender de su tamaño principalmente el tamaño del domo de titanio entonces vamos aquí si tengo aquí un driver ti de 2 pulgadas entonces podemos aquí poner la frecuencia donde se empieza la respuesta a cerca de 1200 hertz aquí 1200 hertz pero si tengo un driver ti que tienes que es más pequeño una pulgada puedo aquí poner 1500 1750 2000 2500 hertz para mayor seguridad de este altavoz ok aquí entonces también vamos a ver el vamos a elegir su estructura de corte como en los twitters aquí también sugiero el uso de linkfit relay 24db o linkfit relay 48db o también podemos usar boteworth 24db o boteworth 48db muy importante estos puntos porque aquí estamos hablando de frecuencias muy altas entonces muy importante proteger el máximo el altavoz otro punto también importante mucha gente pregunta sobre el final de la respuesta su low pass también como en el twitter aquí en los drivers ti titanio tenemos su respuesta muy amplia que va a frecuencias muy altas entonces sugiero dejar aquí la estructura en off así no vamos a interferir no vamos a cortar la frecuencia más alta vamos a dejar con que todas las frecuencias más altas lleguen al altavoz así tenemos su performance máxima en las frecuencias más altas ok como hablamos en el el otro vídeo sobre el otro vídeo sobre el otro vídeo sobre el roteo de audio aquí también puede ser hecho el ajuste para uso mono o si quiero estéreo voy a usar dos canales así un aquí voy a poner a y aquí voy a poner b para tenernos izquierdo derecho aquí entonces izquierdo derecho entonces voy a manejar el sinal de esta manera con el crossover que elegí ok entonces de la misma manera si voy a querer un sinal mono sin problemas puedo poner a más b si quiero estéreo voy a poner en un canal a en otro canal b en los dos canales voy a tener que hacer el ajuste del crossover de la misma manera ok así como vimos es muy sencillo hacer los ajustes de crossover para uso en un driver ti titanio así si cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima y